Bueno, pues un chico que ha tenido, lo han tenido todavía, hay posibilidades, el equipo de San Jorge. Sí, hasta falta de tres bolas estaban a tres y una de cuatro, sí. Y ahora vamos a ver, porque Jesús Salmón va a poner raya alta, va a poner raya alta. No quiere que le dejen las bolas ahí pegaditas a la caja de la bolera. Y el emboc que le pondrán en el sitio. Viendo que han tirado muy bien a la mano. Mira, vuelve a repetir la curva de lo de antes. Si ves allí la raya, baja un poco para abajo. Ahí está la mano, pero en esta ocasión Jesús Salmón, que va a poner el emboc, es difícil. Sí, sí, claro. Le va a bajar, lógicamente, al sitio. Claro. Y el equipo de San Jorge, que seguramente habrá puesto 16. Habrá puesto 15 metros. 15 metros. Bueno, pues esto se juega a bolos, ¿eh? Bueno, pues el equipo de Pellacastillo que ha tenido que cambiar tácticamente el partido en dos ocasiones, ¿eh? Ya no ha puesto 20 metros, ya no ha puesto raya al medio del pulgar, porque sus adversarios le han hecho pensarlo al equipo de Pellacastillo. Acoplarte a lo que estás viendo. Ahora va a influir mucho la fortuna de que pasen a la raya encima de la raya. Sí, está claro, está claro. Claro, de que se te cruce un poco el bolo, a que te pase encima de la raya, pues ahí va a ser la suerte para este cuarto chico en disputa. Importantísimo para el devenir del partido. La bolera tiene muchas complicaciones, puede favorecer, pero en un momento dado también puede perjudicar. Eso es lo que les decía. Se quedó. Eso es lo que les decíamos, que esa es la fortuna de tirar un poco con picardía, porque la bolera está muy peligrosa y las bolas de tres bolos, aunque vengan adelantadas, tienen que venir con vivas, porque si no le ocurre lo que le ha pasado en esta ocasión a la bola de Adrián Díaz. Lógicamente para ganar hay que tener suerte y arriesgar. Otra, 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 otra que se quedó. Y otra bola que se queda. Claro, no, no se abren los brazos, Adrián, es que sabéis cómo está la bolera. Mejor que ellos ninguno, que entrenan casi todos los días. Y antes las habéis dejado al medio aquí, pues porque la bolera está así. Y el equipo de Piña Castillo, y el equipo de Piña Castillo antes las ha dejado encima de la raya, ha tenido la fortuna de dejarle encima de la raya dos bolas y las otras pasarlas muy justas. Claro, ahora es cuando hay que tirar templado ya, porque qué más te da, ahora ya pasarlas y ir al tablón, ahora es cuando hay que dejarlas encima de la raya. O sea, casi hay que tirar a pegarle, a ver si invocas con suerte. Claro, pero es que el jugador es el que tiene que adaptarse a la bola. Hay dos bolas, no puedes jugar a Piña Castillo a bolos, hombre. Claro. Ahí, 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 cómo ha tirado ahora. Bueno, con esas dos bolas quedas, se lo estábamos diciendo, que había que tener fortuna de pasar las bolas. Pero la fortuna también... La fortuna y un poco de picardía. La fortuna viene acompañada, efectivamente, muchas veces de la picardía que tiene que tener el jugador. Ya verán ustedes cómo va a tirar el equipo de Piña Castillo. No va a tirar igual que antes. No, 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 desde luego. Va a subir las bolas más arriba. O sea, antes tiraba a invoques y si no invocaba, por lo menos a jugársela. Pero claro, es que ahora hay que tirar a pasarlas. Pero bueno, el equipo que es inferior, lógicamente, es el que tiene que arreglar. Sí, tiene que buscar. Bueno, partido finalizado también en la bolera. No sabemos en qué bolera habrá jugado hoy el equipo de Mali. Mali 3, Casa San Pedro 3. Recuerden que mañana el partido que Popular Televisión les va a ofrecer a todos ustedes a partir de las 10 de la noche será el que enfrente a Casa San Pedro y hermano Borbolla. Un hermano Borbolla que ha ganado la jornada de hoy, que de momento obliga a Piña Castillo a conseguir la victoria para que pueda seguir como líder en solitario. Y los remedios que han perdido hoy en la bolera de los corrales, lógicamente puede dejar en la cabeza solamente a Peña Castillo y hermano Borbolla. Este chico le va a tener muy cómodo el equipo de Peña Castillo. Muy cómodo, muy cómodo. Aparte que es un equipo que virla muchísimo, lo que tiene que preocuparse es subir la raya máxima, nada más que eso. Jugar a media bolera hacia atrás. Un partido de primera categoría finalizado. Quijano 3, Casar 3. En la bolera no sabemos si de Pontejo o de Orejo. Pontejo 0, Gajano 3, resultado parcial. Y en Maliaño el Pendo 3, comillas 1. Es el resultado parcial que campea en el marcador. Por lo tanto, el Pendo, que tras cuatro derrotas consecutivas, hoy al menos va a puntuar como mal menor, va a sacar el empate. Es un equipo que tiene que reaccionar. Tiene jugadores, va a estar muchísimo más arriba. El próximo jueves también les ofreceremos a todos ustedes el partido de Liga, adelantado de la novena jornada, el Pendo frente a Casa San Pedro. Partido que podrán ver aquí el jueves a partir de las diez y media de la noche. Por lo tanto, las citas bolísticas en este mes de agosto, que como ven ustedes, es, si no a diario, casi casi. Bueno, pues una tirada para olvidar esta del equipo de San Jorge. Pues sí, sí. No cabe duda que la tirada no es nada buena. Es un chico que... Un chico de picardía. Ya. Total 27. Para los telespectadores que se hayan podido incorporar la tarde a sus receptores, decirles que el partido se ha comenzado con un minuto de silencio, tras el fallecimiento de la abuela del jugador, David Cianca, y Oscar Cianca también. Y que, bueno, pues el primer chico desde 20 metros, aunque había invocado Víctor González, invocaron también Víctor de la Torre y Fran Rucandio. Se adelantó el equipo de San Jorge. En el segundo chico desde 15 metros, con raya al medio del pulgar, hicieron 50 los locales, mandando a 51. Cifra que no consiguió ni con mucho el equipo del Peñá Castillo. Con 2-0, el tercer chico de 16 metros, emboque fácil, no invocaron los de Peñá Castillo. Sí con la última bola el equipo de San Jorge, pero no llegó a los 55 que tenía que hacer. Por lo tanto, 2-1. Gran tirada de Peñá Castillo, eh. 2-1, y en esta ocasión... En esta ocasión, dos bolas quedas de Adrián Díaz. Ha hecho que se haya quedado este equipo en 27 bolos de 15 metros, raya alta a la mano, que es donde está lanzando el equipo de Peñá Castillo. Por lo tanto, lo tiene sencillo, lo tiene cómodo el equipo que está en la zona de tiro, que nada más que tiene que tirar a cubrir desde el tiro para pasar las bolas y poder virlar en esta bolera José Manuel Riancho de Oreña, que es donde ha habido que trasladar este encuentro debido a la lluvia, que ha impedido que se jugara al aire libre en la bolera de Santillana, que es la bolera principal que tiene el equipo de San Jorge. Y mira, esta bola ha tenido la fortuna, ha tenido la fortuna. No está bien tirada esta bola, lógicamente. No, tal como lo que tienen que buscar son 40 bolos, pues no. No está bien tirada, pero eso es el... Y viene y queda también, se quedó, se quedó. Se quedó, es que ha podido dejar perfectamente las dos en la cantera. Ha tenido muy poca picardía José Manuel González, porque es una jugada que tenían ya prácticamente cubierta y más al haber pasado la primera bola. Tú que estás ahí muy bien, ¿no? ¿No tenía que haber marcado la bola? No, no. Tal como está, nada más tocar ya es pasa. Ahora mismo, tocando la bola ya es pasa, está a la parte... La veo yo un poco en diagonal, por eso te lo pregunto a ti, estás muy bien situado. Claro, es que como está la bolera hay que tirar a pasarlas. Ya ven el peligro que hay. Da la casualidad de que el equipo de Mía Castillo puede cerrar incluso con una bola menos ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Pero claro que tienen la picardía, además cuando has pasado la primera jugándotela, la segunda no se te puede quedar nunca. Pero bueno, esa es la... Esa es la veteranía. Esta bola viene de otra forma, viene a virlar, viene baja, viene rápida. 16 bolos de tiro. Pero ya ven dónde están las bolas. Claro, claro. Ha estado justas, justas, ¿eh? Eso tirando fuerte. Yo creo que viendo dónde ha dejado las bolas el equipo de Mía Castillo puede cerrar perfectamente. Sí, sí, sí. Es bola muy gorda y son grandes virradores ellos. No, y están a pegar. Son un equipo que virla muchísimo. Están muy cómodas. Uy, qué mal ha pegado. Sí, la ha pegado muy mal. Un bolo de tres. Horrible. 16 y tres, 19. Muy bien. Observen ustedes del golpe de la de Rubén Aya al golpe de José Manuel, ¿eh? Cómo han sonado los bolos, cómo han caído y dónde la ha pegado. 16 y tres, 19. Y 5, 24. Hay una bola de cuatro para cerrar. Hay dos bolas al medio. Pero yo creo que con estas bolas... Sí, pero alguna puede quedar incluso al 2. Tampoco la ha pegado bien, Víctor. No, no la ha pegado bien. Y cuando no se le pega bien, pues normalmente suele ocurrir eso. Sí. Muy bien. Ahora nos perdona Gelsín Salmón. La cosa se complica. Gelsín Salmón y uno, 33. Hay que ver las siete con las dos últimas bolas. Una está al medio. La otra está fuera. Rubén Aya no está muy entonado en la jornada de hoy. No, no, no. La verdad que no. El hombre no tiene fortuna. O sea, es muy importante este virre. 35. Bueno, pero hay que forzar esa bola fuera ya, seguramente. La diferencia es importante. La diferencia es importante. Y ahí está. Ahí está, ahí está. Con qué clase Jesús Salmón acaba de conseguir los 5 bolos que necesitaba. Resultado parcial. Empate a dos. Hacemos otro alto para la publicidad. Gracias. 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 Gracias.